¿Cómo el tiempo pasa cuando tienes a quien amar? ¿Cuánto tiempo ha pasado ya de aquello? Yo aún era muy joven, no creí en el amor Estoy bien, así pensaba Y entonces sucedió, ¡pum! Te encontré Y el tiempo muy veloz pasó Tú le diste cuerda Este viejo reloj Recuerda Aquel tiempo junto a mí envejeciendo Pensar que el futuro era algo incierto Pero fuimos muy felices Cada vez que más cosas vivimos juntos Cuanto más reías, más te conocí Tu rostro tiene las marcas de años Que junto a ti estoy ¿Cómo el tiempo pasa cuando tienes a quien amar? ¿Cuánto tiempo ha pasado ya de aquello? Cuando uno de nosotros muera solo sonreiré Esa fue nuestra promesa Y si no recuerda Y si no recuerdas, se mía por siempre Con un hernillo en nuestro amor Así fue sellado Consérvalo Recuerda Recuerda Que aquel bello atardecer de primavera Bajo un cielo en el cielo Bajo un cielo anarejado Bajo un cielo anarejado nos dijimos Yo jamás te dejaría Decidimos Decidimos compartir nuestro destino El tomate no fue juego ni palabras Ven quedarte en mis brazos Para siempre Para siempre es nuestro amor Aquel por siempre no fue real Pero sé que mentir no fue tu intención No hay que nos pueda separar Después de todo esto Por eso es que otra vez Te pido una vez más Recuerda A llegar el último día de mi vida Aquí estás junto conmigo envejecida Como un bebé llorando Pero aquí estás Cumpliste tu promesa Y entre lágrimas me diste una sonrisa Y fue el rostro más bello Que nunca había visto en ti Soy muy feliz Tuve suerte Me dije a los ojos cerrar Oh 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 Oh, 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 oh